Pues estamos aquí con Doña Lucero, con una nueva aventura. Cuéntenos un poquito de qué se trata, sobre todo en especial como comentaron hace rato que era una historia de mujeres para mujeres. No es exactamente una historia de mujeres para mujeres. Es una historia en la que pasan las historias de varias mujeres y también de varios hombres. A mí cuando hablan a veces que dicen que se está haciendo una historia de feminista, no es una historia de feminista. Yo creo que las historias son, o sea, que lo que importa es que los seres humanos, tanto hombres como mujeres, seamos mejores personas. Y en esta historia lo que abordamos son pecados, tanto de unos como de otros. Porque estas mujeres también cometen pecados, las que están aquí. Y pecados ya, pues yo, es un término como muy religioso decirlo, pero es normal en la vida, ¿no? Pero si no hay más igual historia, ¿no? Exacto. ¿Qué les dirá? ¿Cuál será el mensaje de esta historia para el que le vidente? Pues es que mensajes, no estamos hablando de mensajes. Es una novela para entretenerte, ¿no? O sea, estoy hablando de entretenimiento. Porque no estoy hablando de mensajes. Hay novelas en las que sí tengo un mensaje muy claro. Pero mi mensaje en la vida siempre es que hay que ser mejores personas. ¿La historia se desarrolla en locaciones, en...? La historia se desarrolla en un pueblo que se llama San Juan. Es un pueblo que evidentemente es inventado, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo así porque... Porque de esa manera podemos contar con demás, o sea, hacer un cuento, ¿no? Y la novela no es más que un cuento, una historia que te estoy contando. No estoy haciendo un documental de una vida real ni nada, sino que te estoy contando una historia. Que mi propósito de esta historia es entretener, ¿no? ¿Cómo eligió a su elenco? Está muy atractivo de entrada, ¿no? Pues mi elenco tiene muchos actores con los que yo haya trabajado. Y son actores en los que creo. Y a mí me gusta trabajar con actores, ¿no? Con actores que se complementen, que estudian, que hacen... A muchos de los que yo los conocía, ¿no? Y entonces tratamos, este... Hice castings. Y en los castings, pues, me fui encontrando actores muy buenos, ¿no? Pero los actores, los mayores, o sea, decir... Este... Jorge Salinas, César Égora, Érica Conchino... Con Salinas yo había tenido... Tuví de trabajar, esta fue la primera vez, ¿no? Pero con los tres primeros ya había trabajado en otras novelas. Y me parece que son gentes que te llenan la pantalla, este... Con los que estás muy bien. Por otro lado, tengo... O sea, tengo a Ocar, que ha sido dedicada a ella y a Emanuel. Como nada, porque... Porque si tú no crees en esa pareja de amor y no crees en ese amor, ¿no? Porque nuestro gusto ya no tiene sentido, ¿no? Y entonces trabajamos, como dice Ocar, trabajamos muchísimo para conseguir que estuviera... Que sea una pareja. Ella es una pareja de verdad linda. Y es una historia de amor en la que muy pocas veces están juntos. Porque hay una cantidad de cosas que le suceden a él y a ella que lo separan. Y si no tenemos esa separación, pues no hay esa historia de amor. Y pues lo separan, lo separan precisamente, pues el señor Armando Quiroga, que es el padre que va a hacer todo lo imposible por separarnos de mi amor. Y no solamente a ellos, va a hacer barbaridad inmediata en este pueblo de San Juan. ¿Cuánto vio el tráiler? ¿Qué es lo que sintió? ¿Cómo vio a sus actores, sus personajes? Pero pues el tráiler lo hago yo. Bueno, pero ya ha terminado, ya ha hecho. Pues a mí me emociona, o sea, es decir, esa parte donde está la canción, me gusta, o sea, es decir, siempre buscamos cuando hacemos el tráiler, tratar de contar de qué va a ser la historia, ¿no? A mí el tráiler me gusta mucho, pero voy a decir que capítulo a capítulo, todos los días me sorprendo. Yo edito todos los días un capítulo y digo, ay, ¿qué nos quedó? O sea, este capítulo está interesante, está padre, pasan miles de cosas. A veces te pasan las novelas que dices, a veces te voy medio flojo. En este yo llevo editados 24 capítulos de una hora y esos 24 capítulos todos son buenos, o sea, no hay uno que yo haya dicho, no, hay que aflojarlos. Todos están intensos, buenos, o sea, me parece que es una novela de verdad muy, muy bien realizada, ¿no? ¿Quién interpreta el tema, Incikan? El tema es de Río Roma y se llama Beso Previa. Ok, ¿cuántos capítulos? 90 capítulos. Wow, o sea, vamos para larguito. Son cuatro meses de aire más o menos, ¿no? Está bien. Este, y pues espero, o sea, es decir, mi cometido siempre y mi, este, y mi compromiso es, es conmigo misma de hacer bien las cosas y llegar a un público, ¿no? O sea, es decir, siempre pienso que yo tengo que darles una hora de entretenimiento, una hora que piensen en otra cosa, que no sean los problemas que tienen a diario, y que se les traigan un paro, ¿no? Y llegar a sus hogares, o sea, ser bien aceptada por ellos. Bien, pues, fue de verdad un placer saludarlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.